Todo el mundo lo pisa y dice, échame la luz ¿Tú qué sabes de pobreza si has vivido entre riqueza? Muchas veces la cabeza no me ayuda ni que me piensa Yo me estresaba, mi guitarra exigiéndole grandeza Las ofensas son las fuerzas que alimentan mi tristeza No me gusta hacer corriente y no me tumba cualquier cosa Los billetes van y vienen, la vida es muy ventagosa Los amigos no se buscan, solo llegan cuando tocan Y a los que les doy mi mano saben cómo está la cosa Ya saben cómo está la cosa viejo Y puro control de la sierra Sé que en noches me recuerda como el loco de la cuadra A vivir en mi bicicleta que nunca se me rotaba Mi mujer se quedó conmigo en todas las condiciones Aunque ahora ya podemos carne en el plato siempre hay cricoles El lado malo del dinero es pero nunca me traiciones Me por mi cuenta por ser firme con quienes fueron reales Ya me despido, soy amigo y gracias por las atenciones Aquí les dejo mi corrido, identifíquense señores No me despido, soy amigo y gracias por las atenciones No me despido, soy amigo y gracias por las atenciones No me despido, soy amigo y gracias por las atenciones